Tal día como hoy, 4 de octubre, pero de 1997, la infanta Cristina Iñaki Urdangarín se daba en el sí quiero. Su historia de amor pasaba por el altar y firmando ese hasta que la muerte nos separe, no se esperaban que 25 años después cada uno estuviera caminando por senderos diferentes. Así como todo empezó siendo una relación idílica para la monarquía de nuestro país y sellando su amor ante toda España, después se convirtió en uno de los escándalos más sonados. Y es que, queridos cotillas, la imputación del jugador de balón mano en el caso Nos hizo que sus vidas cayeran de un plumazo, además de poner en todo el punto de mira a la casa real. Ver a la infanta Cristina sentada en el banquillo hizo que nuestra monarquía se viera duramente salpicada. Posteriormente, la entrada de Iñaki Urdangarín a prisión no hizo que la infanta Cristina se separara de él y aunque sus visitas a prisión fueran escasas, parecía que su amor todavía aguantaba cualquier piedra en el camino. Pero eso parece haber ya cambiado desde principios de este año en el que el jugador de balón mano apareció en portada de una revista conocida con otra mujer, Ainhoa Armentia. Los que fueran duques de Palma no tuvieron más remedio que comunicar el cese matrimonial. Desde entonces Iñaki Urdangarín está más desatado que nunca con su nueva chica, a la que hemos podido ver fundiéndose a besos por las playas de Formentera. Mientras tanto, a la infanta Cristina no le queda más remedio que refugiarse en sus amigos e intentar olvidar lo que fue aquel 4 de octubre. Si queréis conocer más información, queridos cotillas, nos vemos aquí, como siempre, en cotilleo.es.